El pasado lunes 11 de junio, las fuertes lluvias ocasionaron serias afectaciones en la vía que de Sonzón conduce al municipio de Nariño. Dichas afectaciones se dieron a raíz del desbordamiento de varias quebradas en el sector conocido como Río Negrito, las cuales generaron una gran empalizada que imposibilitaba el tránsito de vehículos por la zona. Nosotros veníamos tipo 7 de la noche, veníamos camino de Nariño hacia Medellín, un aguacero terrible todo el camino, Meblina, veníamos despacio. Ya cuando teníamos más o menos unos 200 metros para ingresar aquí a estos 4 kilómetros que hay destapados entre Nariño y Sonzón, empezaron a deslizarse piedras por la carretera que está todavía pavimentada. La vimos todavía fácil porque no creímos la magnitud del asunto. Cuando empezamos a subir por acá, todo esto se convirtieron en borrascas. Al principio llegamos y creímos que podíamos pasar porque era solamente atravesar un puentecito que había allí y pasábamos. Cuando llegamos de la zona allí, más o menos 100 metros de donde estoy ubicado, debimos parar porque la borrasca se nos vino y ya vimos que era imposible pasar en cualquier vehículo. El lado izquierdo se llenó totalmente, rebosó ese canal, lo convirtió en una especie de río y traqueaba todo eso de piedras. Eso no era como empezaban a traquear. Al lado derecho también se estaba empezando a inundar y quedamos en un pequeño islote. Empezamos a reversar creyendo que lo mejor era devolvernos para Nariño. Cuando nos dimos cuenta, este sector donde estoy ubicado, ya había un hueco, ya había una borrasca que estaba tirando todo, piedras y palos, hacia este precipicio que hay de este lado de acá. Y ya no fue imposible, ya no podíamos pasar. Vimos que unos lugareños se nos arrimaron y nos dieron luces y ellos a través de este lado de acá nos indicaron una forma de pasar. Cogimos lo que pudimos, nos pasamos y estuvimos de Nariño. Dentro de los vehículos que se vieron afectados con el desbordamiento de estas quebradas se encontraba una buseta del servicio público. El aguasero nos cogió desde arriba del páramo, de Echaberras para acá. Bastante duro, duro, duro el aguasero. Pero cuando yo me metí aquí hasta quebrada, porque yo esperaba que esa quebrada estaba crecida, yo no contaba aquí a bajar otra bomba aquí por la carretera de más arriba. Hemos dicho, yo el carro lo dejé más arriba, que por no meterme aquí hasta aquí está la quebrada que esa aquí hubiera pasado. Y ya me metí aquí a ver la quebrada y no, estaba esa quebrada miedosa, miedosa. Ya le di para atrás aquí al carro para cuadrarme aquí a donde estoy. Ya en la cuadrada bajaba una moto ahí, en un arroncho, bajaba una moto de mancón. Auxilio, auxilio, vea, me voy a morir. Auxilio, salve, me salve. Y quien se bajaba por este carro, yo como dejaba el carro ahí, uno no sabe qué hacer porque a uno también le da miedo que a otro también se iba a poner. Pero entonces ya cuando vi que venía a copar este plancito aquí, di no, aquí ya no, ese señor va a quedar ahí. Y ahí no pasa ya. Y es que esta quebrada aquí cada rato se ha crecido, ya a mí me ha pasado por cuatro veces aquí. Pero uno contaba que de aquí por esta cartera iba a bajar otra avalancha. El día martes, en horas de la tarde, fue habilitado de forma provisional el paso de vehículos por este sector. Sin embargo, desde la Administración Municipal de Nariño, fue reportado el inconveniente a la Secretaría de Infraestructura del Departamento, a la espera que desde la Gobernación de Antioquia se realice rápidamente la intervención para terminar de sacar el material y permitir la circulación de toda clase de vehículos.